Hola amigos, aquí estamos con otra bonita canción, un corrido muy bonito que le compuse a la próxima presidenta, Claudio Achembaum, que todavía está como precandidata o candidata, mejor dicho, de Morena. Esperamos que siga la misma línea de AMLO, ya que AMLO hizo muy buen trabajo, a pesar de la oposición, a pesar de todas las trabas que le estuvo poniendo el prianrede, mentado. Este bonito corrido, espero que les guste, con mucho gusto se los canto, apóyenme en YouTube y en las redes sociales, por ahí, si lo escuchan, denle like y lo pueden compartir para que más gente lo escuche. Muchas gracias, dice así, suelte esa música, compa. Quiero que escuchen, paisanos, lo que les voy a contar. De una mujer distinguida, con honor supo llevar, las riendas de mexiquenses, de una manera especial. Cien por ciento mexicana, al país defenderá, fue gran jefa de gobierno y con mucha dignidad, siente aprecio por la gente, a quien sé que ayudará. Claudia es un hombre, señores, seis años nos ha de dar, para que México avance y la corrupción terminar. Con los principios de AMLO, se no nos defraudará. Música Música Mujer muy bien preparada y muy segura al hablar, muchos reconocimientos, ganó el Nobel de la Paz. Música 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 Música